El Señor resucitó, en verdad resucitó. Aleluya. Le invitamos a ver la siguiente reflexión con Fernando Luis Barreto, sacerdote jesuita, para pasar con Jesús de la cruz a la resurrección. Dios les bendiga. Cristo ha resucitado, en verdad ha resucitado. Este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos y regocijémonos en Él. Queridos hermanos, anoche fue la noche, esa noche para la que vivimos, como decía nuestro Chali, vivimos para esta noche. Esta fue la noche que está por encima de todas las noches. Hay una expresión que dice que la lituría es la vida de la Iglesia. Pues bien, lo que comenzó anoche, que hoy, domingo de Pascua de Resurrección, continúa, y que continuará por los ocho días de la octava de Pascua, es la vida de todas las liturgias. La liturgia de las liturgias. Por esto les digo, feliz Pascua. Dependiendo a qué hora hayas ido a misa, habrás escuchado lecturas, evangelios diferentes, la historia de la salvación en la Virgida Pascual, Pedro y el discípulo amado en la tumba, en la misa del día, Emaús, en la misa de la tarde. ¿Puedes inclusive haber ido a las tres? Pues bien, hoy hemos sido testigos. No, hemos participado en la obra de Dios, donde como escuchamos anoche en el Exultet, Dios nos ha librado de la tiniebla, ha borrado la condena del antiguo pecado, ha roto las cadenas de la muerte, lavado nuestras culpas, devuelto la alegría a los tristes. Por nosotros, por amor, el Dios que se encarnó hace dos mil años, la palabra que se hizo una de nosotros, subió a la cruz por nuestra salvación. Hoy, esa cruz ha quedado atrás. Hemos pasado de la cruz a la resurrección. Hemos entrado en una nueva vida, y qué bendita vida. Y para llegar aquí, Dios ha trabajado su salvación, como escuchamos anoche en la lectura del Antiguo Testamento, recordando el acto amoroso de Dios al crearnos, siendo testigos del sacrificio amoroso de Abraham, celebrando la confianza morisa de Moisés, mientras el pueblo cruzó el mar rojo, escuchando la llamada de Dios a renovar nuestro amor en la referencia del profeta Isaías a la historia de Noé y el diluvio. Hemos escuchado la llamada de Dios a renovar nuestra alianza en las imágenes sacramentales de Isaías, el agua, la comida, la palabra. Baruc nos llamaba a aceptar la invitación de Dios a la fe, y Ezequiel nos invita a recordar las promesas de Dios con su pueblo, un corazón y espíritu nuevo. De la cruz hemos pasado a la resurrección. Este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos, regocijémonos en él. Aquí estamos hoy, en el primer día de este tiempo litúrgico, la Pascua, celebrando, conmemorando, haciendo análisis de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, después de su pasión y muerte en cruz. El evangelio de la mañana de hoy termina con el discípulo amado, quien entró, vio y creyó. Se dice que el discípulo amado permanece anónimo, porque cada uno de nosotros podemos identificarnos con él. Cada uno de nosotros es ese discípulo amado a quien se nos invita a ver y creer para dar testimonio de estas cosas. Las otras lecturas de hoy complementan esta invitación, como vemos en la primera lectura del libro de Hechos, un resumen perfecto de la historia de la salvación hasta el momento de la resurrección de Cristo. Este mini discurso de Pedro, algunos gentiles, recapitula la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de Jesús. Aquí vemos el primer indicio que la buena noticia de la resurrección de Cristo, de su vencer la muerte, es para todos. Según Pedro comienza su discurso, en palabras que no escuchamos hoy en misa, dice, Dios no hace acepción de personas, en griego prosopolepsia, una traducción literal, Dios no levanta el rostro de nadie, es decir, Dios no tiene favoritos. ¡Qué enunciado! Y después del discurso de Pedro, el capítulo termina, también en palabras que no escuchamos hoy en misa, con la venida del Espíritu Santo, a todos esos que escucharon las palabras, la venida sobre personas que no solo no eran discípulos de Jesús, sino que también eran gentiles. El Espíritu defiende imparcialmente sobre ellos, sobre todos. Viene sobre quienes escuchan, quienes escuchamos la palabra. A no nos adelantemos al Pentecostés, la menor noticia de la resurrección de Cristo que hoy celebramos es para todo el mundo. Judíos, gentiles, puertorriqueños, todos. No obstante, también hay ciertas expectativas para el oyente de la palabra. Como Cornelio y su casa, todos estamos invitados a escuchar y creer, mas también, como Pedro, todos estamos llamados a proclamar y testificar la vida, muerte y resurrección de Jesús. Estas enviaciones fueron tan ciertas para Pedro, quienes escuchó las palabras de Jesús, para los que escucharon las palabras de Pedro hace dos mil años, como para quienes las escuchamos hoy, en este domingo de resurrección, el primer día de la Pascua. Vemos como la palabra de Dios, engendrada en la eternidad, encarnada en la historia, ha engendrado palabra que ha tenido fruto, que ha dado vida. Podemos, para que en este tiempo de Pascua, también nosotros podamos ser testigos de la resurrección de Cristo en nuestras vidas. Y para que a través de nuestras palabras, otros también puedan ver y creer. Para que otros también puedan pasar de la cruz a la resurrección. Cristo ha resucitado, de verdad ha resucitado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!